En este vídeo me voy a enfrentar contra un suscriptor en diferentes retos de fútbol muy épicos Y este se llama... Buenas, me llamo Daniel Ángel Dos Santos Soy suscriptor de Exxal desde que está en la Epic Y eso, estoy preparado para ganar Antes de empezar, tengo una pregunta para ti ¿Cuál es tu jugador favorito? Cristiano Ronaldo Ojito, futuro niño cristiano Seguro Lo veremos en el reto Esta nueva serie, Enfrentándome contra suscriptores, va a funcionar de la siguiente manera A lo largo de este vídeo nos iremos enfrentando en diferentes pruebas Y el ganador de la prueba va a tener que tirar 5 tiros Y aquí viene lo importante Por cada gol se va a conseguir un punto Y el que consiga más puntos en todo el vídeo Se va a proclamar el ganador de esta primera edición Enfrentándome contra suscriptores Y si me ganas, vas a tener un premio ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Entendido Y para todos los que os preguntáis cómo participar en esta serie próximamente Muy, pero que muy atentos El primer requisito es que este vídeo tiene que llegar a 3.500 likes Así que quiero a todo el mundo reventando ese botón de likes El segundo, estar suscritos al canal Y el tercero, comentar abajo en los comentarios Participo Ahora sí, muchísima suerte Y que gane el mejor En la primera prueba nos vamos a enfrentar en un reto de precisión Donde van a haber 10 pelotas de tenis Y el objetivo es dejarlas dentro de un aro con un toque Son 10 intentos cada uno Vamos a ver cuántas pelotas de tenis consigo dejar dentro del círculo Y a ver quién se lleva los primeros 5 tiros Vamos Todo listo, todo preparado para la primera prueba Tenemos aquí el aro Donde vamos a tener que intentar dejar las pelotas de tenis Y vamos con el primer intento ¿Y qué creéis que va a pasar? 3, 2, 1 Dale Ojito Madre mía, casi se sale del aro Parece fácil esta prueba, pero no lo es Vamos con la segunda pelota Ojito, chicos Me la ha puesto fatal Pero aún así no me voy a quejar, chicos Necesito ganar el premio como sea Tercera pelota Ojito, chicos Vamos Vamos con la siguiente Ojito ¡No! ¡Qué precisión, por favor! Vale, siguiente, siguiente, siguiente pelotita ¿Es así? Madre mía, no sé ni cómo lo estoy haciendo Dale, vamos con la siguiente Ojito ¡No! No pasa nada, no nos rendimos Vamos, siguiente pelota Ojito Esta sí ¡Dios! Hay que marcar las últimas que quedan Vamos con la siguiente Ojito ¡No! ¡Y no! ¿Qué acabo de hacer? Ojito ¡No! No me lo puedo creer Y nos queda el último intento Dale, 3, 2, 1, ya Ojito ¡Vamos! Hemos hecho de 10 intentos 1, 2, 3, 4 y 5 No ha estado nada mal, ¿no? ¿Tú crees que te va a costar? Te he visto cosillas, la verdad Y creo que me va a costar Primera pelota Ojito 3, 2, 1 Vamos a ver ¡Ostias! ¡Uf! La primera se salió Ojito, chicos Vamos a ver esa precisión Se le ha pasado mal Se la debía Se la debía por lo que me ha hecho antes Lo siento No me ha pasado Y vamos con la tercera pelota En 3, 2, 1 ¿Es así? ¡Uf! La se está pinchando pero para atrás Ojito, chicos Siguiente balón En 3, 2, 1 ¡Uf! 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 Se me agarra la bota Se están poniendo nerviosos, chicos Vamos con la siguiente pelota Ojito 3, 2, 1 Vamos a ver ¡No! Literalmente le quedan 5 pelotas todavía Tienen que marcarlas todas para empatar 3, 2, 1 Ojito, chicos ¡Uf! Se ha puesto serio, ¿eh? Vamos con la segunda ¡Uf! Se le marchó Ojito La siguiente ¡Uf! Hoy no me salva el aro F en el chat El aro no le está ayudando para nada Vamos a ver F en el chat Y le queda la última La de cortesía 3, 2, 1 Vamos a ver ¡Uf! Está así Bueno, no le has hecho nada mal Te has esforzado Has tenido un poco de mala suerte Porque te estaban yendo todas A ver si la siguiente prueba consigue ganarme Pero llega la hora de chutar Me he llevado la victoria en la primera prueba Por lo que voy a tener que tirar 5 tiros Y atentos porque no van a ser tiros cualquiera El suscriptor me va a pasar el balón Y va a decidir cómo voy a tener que chutar Sea el primer toque Si controlando y chutando O si haciendo un número concreto de toques Espero que estés preparado, ¿eh? Ojito Controla y chute Vale Tranquilos Controlamos ¡Va! No me lo creo He controlado bien El tiro no está mal Pero muy fácil para el portero Mis felicitaciones Aún quedan 4 tiros Venga, segundo intento Ojito A la primera ¡Madre mía! ¡No! Creo que la forma más difícil de tirar es al primer toque Y aún así lo he hecho súper bien Y le doy al larguero Tercer intento Venga, mucha suerte Ojito Tres toques Vale, tres toques El primero con el hombro Uno Dos ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo soy tan malo? No me lo puedo creer Venga, va, penúltimo intento ¿Estás listo? ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! No toques Vale Uno Se nos ha ido un poco el control ¡No puedo creer! Pero aquí tenemos hoy debajo de los palos Real Madrid Si estáis viendo esto Sé que Courtois está lesionado Tengo aquí Un portero demasiado bueno Lo podéis fichar No vamos a dejar que entre nada en la portería ¡Vamos! Último intento Hay que ir a la suerte Ojito A la primera ¡No me lo creo! ¡No, no, no, no! ¿Habéis visto cómo me ha venido el balón? Consigo cero puntos Cero goles Pero esto todavía no ha terminado Siguiente prueba Y Dani No te lo voy a poner nada fácil Si viene posiblemente Una de las pruebas más difíciles Vamos a tener que marcar Diferentes goles A diferentes distancias Sin que el balón bote Tenemos cinco oportunidades cada uno Cinco balones Cinco diferentes distancias Cada balón está más y más lejos Hasta llegar al medio del campo Vamos a ver quién gana Vamos con el primer nivel Tenemos aquí el balón del Barça Estamos bastante cerca de la portería Si no lo consigo en el primer nivel La verdad que me rayo Ojito chicos Tres, dos, uno ¡No! ¡Buf! Por un momento lo he pasado mal Pensaba que iba a ser larguero y fuera Eso es literalmente lo que hay que intentar hacer En todos los niveles Primer nivel completado Vamos con el segundo intento Segundo nivel chicos Bastante más lejos todavía Tres, dos, uno ¡Vamos! Gol, gol, gol ¡Bof! ¿Cómo estamos? Tercer nivel Cada vez estamos más y más lejos Mirad dónde tenemos la portería Vamos a hacerlo lo más épico posible Con mi pedazo de camiseta de mi marca de ropa Que ya sabéis Vosotros también la podéis conseguir pulsando En el primer link de la descripción Está disponible en blanco, azul y en negro Y os llega entre 24 y 48 horas Así que no sé que estéis esperando Que hayan muy pocas unidades En el primer link de la descripción Rápido, 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 rápido Tercer intento en tres Dos Uno ¡Ojo! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Larguero y fuera! Parecía que entraba Pero le di al larguero Estamos ya a unas alturas Bastante considerables No sé a cuántos metros Estaremos ahora mismo De la portería Está bastante lejos Tres Dos Uno ¡No! ¡Porfa! ¡Ha votado! Sí, ha votado pero fuera ¡Aaah! Le he pegado muy mal Y aún así ha entrado Pero ha votado, ¿verdad? Sí Desde el medio del campo Este es el quinto y último nivel A ver, en veras si le pego con toda mi fuerza Llego, pero claro El objetivo es que entre Tres Dos Uno Adelante Y hasta aquí, chicos Mi participación En esta última prueba ¿Qué acabo de hacer? ¿Cómo soy tan malo? Es tu turno Muchísima suerte Vamos con el primer nivel Para Dani Cuando quieras ¡Ya! Ojito, chicos Vamos a ver ¿Vale? Facilito, ¿no? Facilito, facilito Tranquilo Segundo nivel Tres Dos Uno Cuando quieras Ojito, chicos ¡Aaah! Ha conseguido marcar gol Pero ha votado Ya sabéis que este reto se llama Sin votar challenge Por lo cual este gol es anulado Tercer nivel Tres Dos Uno Cuando quieras ¡Ya! Ojito, vamos ¡No! Me iba mal Pero te has pasado de fuerza Con que aciertes un balón Empatamos Si marca los dos ¡Ganas! Tres Tres Uno ¡Ya! Ojito ¡Qué buena! ¡Qué mala! ¡No! Desde el medio del campo El último nivel Dani Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Ojo! ¡No! F En el chat Dani No consigue la victoria Pero no pasa nada Me llevo yo los cinco tiros Y vamos para allá He conseguido la victoria En la segunda prueba Por lo que tengo que tirar Otros cinco tiros Pero van a ser todos Completamente diferentes El primer tiro va a ser Un tiro normal El segundo Encima de un cono El tercero Al estilo portero Una volea El cuarto Desplazamiento Y chutar Y el quinto Lo va a elegir Dani Vamos con el primer tiro Balón colocado Balón de Messi Botas de Messi ¡Dios! Pero que está pasando Con el portero Hoy por favor Vaya manopla Me saca Mis felicitaciones Vamos con el siguiente tiro Segundo tiro Vamos a colocar El balón Encima del cono No sé ni cómo pegarle Perfecto Tres Dos Uno ¡Vamos! Primer gol Primer punto Literalmente imparable Vamos a hacer una volea Al estilo portero Portero Dame la cuenta Tres Dos Uno ¡Va! Otro golito más Otro puntito Cuarto tiro ¿Qué creéis que va a pasar? Marcaré Se la parará el portero Tres Dos Uno ¡No! Iba bien, eh Podría haber sido golazo por la escuadra Pero le he pegado bastante mal Y nos queda el último tiro Que va a decidir Dani Cómo le voy a pegar Bueno, ahora vas a chutar Como si fueras un portero Como antes De las más complicadas Me lo están poniendo difícil Y cuando le toque tirar a él En caso de que gane alguna prueba Me voy a pasar Tres Dos Uno ¡No! He intentado ir al mismo lado Pero me la acaba parando Por ahora he conseguido marcar dos goles Por lo que llevo dos puntos Pero todavía queda una prueba más En la siguiente prueba nos vamos a enfrentar En un reto de control Van a haber tres niveles Te voy a pasar el balón Desde el campo La tiraré hacia arriba Tendrás que intentar controlarla El segundo nivel va a ser Desde la mitad de la grada Y el tercer nivel va a ser En lo alto de toda la grada Hay bastante altura Y el objetivo es fácil Dominar el balón Así que vamos a ver Cómo lo haces en esta segunda prueba La voy a lanzar con las manos Con todas las fuerzas que pueda Tres Dos Uno Vamos a ver Ojito Se ha conseguido mirar la bola La ha pinchado bien Pero se le ha ido Aún así vamos a tener Dos oportunidades por nivel A ver si lo consigue hacer mejor Si no primer nivel fallido Tres Dos Uno Vamos a ver chicos Ojito Ahí va No Yo creo que primer nivel fallido ¿No? Sí Estamos bastante altos Bastante lejos Yo creo que el segundo nivel Se me puede dar bien Lo puedo completar Primer balón en tres Dos Uno Ojito ese control Ay que rico Uff Literalmente chicos La ha clavado No hace falta ni un segundo intento Porque ha dominado el balón Diez de diez Segundo nivel completado Os lo he dicho Que lo iba a hacer Y lo he hecho Y ahora toca el siguiente nivel Que creo que también me va a salir bien Tercer nivel Tercer intento Mirad donde estamos Literalmente Aquí es donde se acaba la grada Tres Dos Uno Ojito ese control Vamos a ver Uff Solo me quería aplaudirle Mis felicitaciones Y ahora es mi turno Ahora es tu turno Te deseo suerte Y a ver que sale Lánzame la bola Ya Ojito chicos Vamos a ver Buaaay Le di mal Lo siguiente Pero todavía me queda la segunda oportunidad Segundo intento Tres Dos Uno Ya Ojito chicos Uff Yo diría que sí Lo vas a decir tú Sí No Sí porque lo ha conseguido Por lo menos Controlarla No se lo voy a poner nada fácil A ver si lo completa él Y bueno Suerte Tres Dos Uno Cuando quieras Ojito chicos Hostia Eh ¿Cómo se categoriza esto? Lo he hecho bien Me ha sorprendido Ahora ya verá la siguiente Tercer nivel Tercer intento Cuando quieras Tres Dos Uno Ojito Y se me marchó Venga Segundo intento Tres Dos Uno Ojito No Empate En esta prueba Obviamente esto hay que desempatarlo Así que vamos a hacer una muerte súbita Si uno falla Y el otro acierta Se acaba el reto Ojito El control No me lo puedo creer Literalmente Ha dominado el balón como ha querido Y todo está en mis manos Sinceramente Se la voy a tirar Más complicada Para que le cueste Más controlar Tres Dos Uno Ya Ojito chicos No 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 me lo podría llegar yo a creer Vale me he llevado la victoria en la tercera prueba Y así que voy a tener que tirar cinco tiros Te aviso desde ya que no van a ser unos tiros cualquiera Porque van a ser cinco faltas Y lo mejor de todo es que voy a decir yo Desde donde las vas a tirar Así que ya sabes Si quieres ganar el premio Tienes que marcar tres faltas de las cinco Primera faltita Desde la frontal del área Se la vamos a esquirar un poquito Y vamos a dejar el balón justamente ahí Tres Dos Uno Cuando quieras Segunda falta Se la vamos a poner un poquito más lejos Por aquí Tres Dos Uno Cuando quieras Ojito Se le marchó bastante alta La siguiente falta va a ser nada más y nada menos Que desde aquí Tres Dos Uno Cuando quieras Portero tío Que acaba de pasar Te quedan dos tiros Si marcas uno De los dos Habrá empate Y si marcas los dos Te llevas la victoria Y te llevas el premio Literalmente está todo en tus botas Siguiente faltita Se la vamos a poner un poquito más lejos Justamente por aquí Donde el balón se detenga Tres Dos Uno Ya Dios Vamos Vaya morazo Chicos Y literalmente nos ponemos Dos a dos En el marcador de puntos Pero A ti te queda todavía Un tiro Lo voy a intentar marcar Si marcas Te llevas el premio La última falta El balón Lo va a poner Nada más y nada menos Que el mejor portero del mundo CH Vamos a elegirle El quinto Y último tiro Va a ser justo aquí En la media luna Para el zurdo Cien por cien Me lo voy a parar Tres Dos Uno Ya Por favor portero Párala Voy Vamos Empate que obviamente Hay que desempatar En los penaltis Vamos a hacerlo Muy pero que muy épico Y solo vamos a tener Un penalti cada uno Si él falla Y yo marco Me proclamo el ganador Y si es al revés Él se lleva la victoria Chicos Ha llegado el momento de mostrar Quién es el mejor Tres Dos Uno Vamos Es mi turno Hay que marcar como sea Árbitro La señal No 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 me lo puedo Vamos Sube Vamos Vamos Ese pico Ese pico el golazo Que has me ha traído No me lo podría llegar yo a creer Soy malísimo El futuro niño cristiano Me acaba de humillar Dani Lo único que me queda Es felicitarte Por lo que has hecho En este vídeo Y ya sabes que por ganar Te llevas un premio ¿Estás preparado para verlo? Si estoy preparado Tres Dos Uno Por aquí Te doy Por regalo El nuevo balón de la liga De uno al diez ¿Qué te parece? En la hostia un diez Y ya sabéis Si los que estáis viendo este vídeo Queréis participar Los requisitos son muy pero que muy fáciles El primero Este vídeo tiene que llegar a 3500 likes El segundo Tenéis que estar suscritos al canal Y el tercero Tenéis que comentar Participo Muy pero que muy pronto Traeré la segunda parte Con otro suscriptor Así que ya sabéis En vuestra mano se está Y Dani Tus últimas palabras como ganador Muchas gracias afición Esto es para vosotros ¡Sí!